Pero si yo estoy ganando menos de 600, ¿cómo voy a pagar el 40%? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero esto no es normal? ¿Pero esto quién lo ha... ¿Quién ha probado esto? Qué grande gratos, ¿eh? Papá, tengo hambre, ¿qué compro? Comida ¿Dónde? En el lugar donde venden comida Vale, tío Gracias